Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video del día de hoy te voy a recomendar dramas donde participa el actor chino, Shu Kai. Si esta es la primera vez que me ves, recuerda suscribirte a mi canal si es que te ha gustado el video y también no olvides activar la campanita de notificaciones para que su YouTube pueda avisarte cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, comenzamos. Ella y su marido, perfecto. La historia nos habla de la abogada Qin Shi, quien está soltera y está centrada en su carrera. La principal firma de abogados, Shen Anhui, está contratando abogados especializados en asuntos familiares. Pero uno de los requisitos es estar casado. Qin Wei, el hermano de Qin Shi, cambia en secreto el estado matrimonial de Qin Shi, creando así un marido ficticio para ella. Sin saber nada, Qin Shi es contratada y su destacada actuación obtiene la aprobación del fundador. Más tarde, Qin Shi se da cuenta de que está casada, gracias a su hermano. Así que Qin Shi decide aclarar la situación. Pero en ese momento, su marido, Qin Shi, aparece. Este drama chino es de género romance y cuenta con 40 episodios. Y lo puedes ver en Pandrama o en Viki. La historia del palacio, Qin Shi. La historia gira en torno a una doncella de palacio con una actitud valiente, inteligente y de buen corazón. Mientras maniobra a los peligros en el palacio para convertirse en una concubina del emperador Qin Long. Este drama es de género drama, romance histórico y cuenta con 70 episodios. Y lo puedes ver en Viki. Esta sonrisa tuya. La historia nos habla de Tang Yao, quien ingresó al mundo de los deportes electrónicos a través de sus formidables habilidades. Que le han permitido convertirse en la primera jugadora en la historia de los juegos de deportes electrónicos en China. Ella se une al equipo CGDX, dirigido por Lu Xisheng. Él es el apuesto, rico, capaz, capitán con una lengua un poco afilada. Incluso cuando se enfrenta a la discriminación debido a su género, Tang Yao supera las dificultades con el apoyo de sus nuevos compañeros. Este drama cuenta con 31 episodios y es de género deporte, romance y juvenil. Y lo puedes ver en Netflix. Personal Military Academy. La historia nos habla de Xi Xiang, quien se une al ejército en lugar de su hermano, haciéndose pasar por un hombre. Se convierte en compañero de clase con el rico Gu Yen Sheng. Y el calmado Shen Yun Xiang. A través de su entrenamiento riguroso, los tres forman un vínculo para convertirse en compañeros. Todo mientras Xie Xiang trata de mantenerse encubierto. Después de muchos incidentes, Xie Xiang se gana el respeto de sus compañeros y superiores. Este drama cuenta con 48 episodios y es de género drama, acción y romance. Y lo puedes ver en Viki. Coesía del amor en la antigüedad. Gu Yuxuan sigue a Xiang, una vez líder de los cuatro inmortales. Que se duerme profundamente después de sacrificarse en un juicio que duró 60.000 años. Xiang Gu se despierta muchos años después. Y los recuerdos de lo que sucedió hace 300 años se borraron por completo. Pero su antiguo amante, Bai Yue, nunca se olvidó de ella. Sacrificando su reencarnación por su vida. La esperó durante 60.000 años e incluso cuando su alma desaparezca, Xiang Gu lo esperará para siempre. Este drama es de género romance histórico y acción. Y cuenta con 49 episodios. Y lo puedes ver en Viki. Aunque también lo puedes encontrar en YouTube como Antigua Poesía del Amor. The Legends. Mientras intenta tomar la espada a Wanjun, Lu Xiao Yao es emboscada por las sectas inmortales y muere. Ella cree erróneamente que Li Chen Lan, quien es su mejor aliado, está relacionado con el incidente. Después de que se revela que él es el hijo del rey demonio. Cinco años después, Li Chen Lan se ha hecho cargo como líder de la secta Wan Lu. Y Xiao Yao decide vengarse. Ella ahora es un espíritu. Y posee el cuerpo de Qin Shen Yang. Una mujer discípula de la secta inmortal. Y con la ayuda del cuerpo recién ganado, se convierte en la discípula directa de Mo Qin. También conocido como Li Chen Lan. Pero las cosas no salen como ella planeó cuando poco a poco comienza a enamorarse de él. Este drama es de género acción, aventuras, romance, fantasía, artes marciales y histórico. Y cuenta con 55 episodios. Y lo puedes ver en Viki y también lo puedes encontrar en Youtube. La Dama de la Corte. Chen Chumou era hijo de uno de los mariscales fundadores del Imperio Tang. Era un hombre juguetón y rebelde. Pero su vida dio un giro radical al enamorarse a primera vista de Fu Rao. La diligente hija de una familia de comerciantes. Con el fin de cortejar el corazón de Fu Rao, Chumou comienza a estudiar seriamente. Y a medida que creció en conocimiento y madurez, decidió seguir los pasos de su padre para servir al país. Y planeó una campaña contra los piratas que hostigaban la costa de China. Mientras tanto, a través de una desgracia, Fu Rao se convierte en una funcionaria de la Corte Wei Bing. Lo que dificulta que los dos jóvenes amantes se encuentren en privado. En su nueva publicación, Fu Rao descubrió algunos secretos oscuros y un complot que puso a su familia en serios problemas. Fu Rao y Chumou deben confiar en su ingenio y habilidades y vencer a sus enemigos juntos. Este drama cuenta con 55 episodios y es de género histórico. Y lo puedes ver en Viki, Dorama Splix y Doramas MP4. Ruinas perdidas de Kun Lun. La historia nos habla de Ding Yun-Kin. Quien mientras busca a su padre, se cruza con Lu Yun-Sung. Un señor de la guerra que se beneficia del contrabando de reliquias culturales. Y está empeñado en tomar los tesoros de Kun Lun para sí mismo. Este drama cuenta con 36 episodios y es de género aventuras, fantasías y de época. Y lo puedes ver en Dorama Splix y Doramas MP4. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video dale like. Y recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.